Tu olor de amor Tu adiós me dio Y también mató en mí La ilusión aquí en mi corazón Llevó una herida cruel Que no podré acerrar nunca jamás dolor Tu olor de amor Adiós, amor Te puedo decir Ya no hay rincón En mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón Llevó una herida cruel Que no podré acerrar nunca jamás dolor Llevó una herida cruel Quise amar, amar de verdad Y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón Llevó una herida cruel Que no podré acerrar Nunca jamás dolor Llevó una herida cruel Que no podré acerrar nunca jamás dolor Aquí en mi corazón llevo una liga cruel Que no podrá cerrar nunca jamás Dolor Te amo Dolor Te amo Dolor 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 Dolor